Buenos días chicos, ¿cómo están? En la clase de lenguaje de hoy vamos a hablar sobre los proverbios. ¿Qué significa proverbio? Sabiduría. Cada uno contiene una reflexión seria que funciona como sentencia, verdad que debe cumplirse, o como consejo moral. Los proverbios son textos cortos y fáciles de memorizar. Se caracteriza por tener un lenguaje formal, una enseñanza, además de que son frases cortas y fáciles de memorizar. Tenemos diferentes proverbios. ¿Ustedes sí han escuchado en lo que es el círculo familiar? Bueno, vamos a ver, proverbios chinos. El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los cangrejos. Proverbios árabes. La paciencia es la llave de la solución. Y los proverbios hebreos. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. ¿Cuál es la diferencia y semejanza entre refranes y proverbios? La diferencia. Tienen un lenguaje formal. Se presentan como verdades o consejos morales. ¿Y cuál es la semejanza o similitud? Son textos cortos que expresan un mensaje completo y pretenden transmitir una enseñanza. Así es, chico, entre proverbios y refranes. Vamos a ver un ejemplo. El sabio no dice lo que sabe. El necio no sabe lo que dice. ¿Cuál sería el significado de este proverbio? No se debe hablar más de lo que se necesita en cada ocasión y menos cuando se desconoce del tema. Esto creo que así lo hemos escuchado, ¿verdad, chicos? A veces es mejor quedarse callado en ciertas ocasiones. Y si no sabemos de lo que están hablando, pues simplemente no opinamos. El otro proverbio, no hables mal del puente hasta haber cruzado el río. ¿Cuál es el significado? No hay que desacreditar lo que no conocemos. Así es, chicos. Entonces, vamos a tener nuestra tarea. Aquí ustedes ven estos proverbios, el cual quiero que ustedes escriban su significado. O sea, lo lean, razonen y también pueden consultar en internet. ¿Verdad? Como ustedes ven, en el primer ejemplo dice, no hables mal del puente hasta haber cruzado el río. ¿Qué significa? Cuando no conocemos a las personas, no podemos decir que son malas o que son buenas. ¿Verdad? O sea, ese es el significado. Habla de un puente, pero es algo como una metáfora, sentido figurado. Pero, o sea, esto más es con las personas, que no debemos hablar de nadie si no las conocemos realmente. Entonces, así ustedes tienen los proverbios y me escribirán el significado. Recuerden que las clases la copian con buena letra y le ponen la fecha y en la semana que empezamos las clases. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Chao.